Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo Ponerle a otra mejilla Quien no se ha visto de una u otra forma, ya sabéis Ha afectado a lo largo de su vida alguna vez Por este, bueno, dejo que me de otra vez Dejo que me lo haga otra vez Una de las formas en las que más me preguntan Es una de las cuestiones que, sobre todo, muchos jóvenes Cara a cara, o sea, al margen de las muchas personas Que me lo comentan por internet Muchos jóvenes cara a cara es una de las cuestiones que más me plantean Oye Macapeta, dice, ¿y qué harías tú? Porque hay algunos que es que solo salen a buscar jaleo O sea, a buscar pelea, a buscar riñas Dice, es que no saben hacer otra cosa Y dice, y como te toque uno de esos Dice, es que te empieza a buscar, a buscar, a dar A empujar, a hacer, a molestar Y no sabes qué hacer, es que no te deja Es que, aunque no le hagas caso Si te vas, te persigue Te empieza a dar O sea, a dar cocotazos O sea, acoso Ya sabéis, en una u otra situación de la vida Pero ya digo, incluso muchos jóvenes me lo comentan Que, bueno, en la discoteca es normal Ver a tipejos de estos en muchas ocasiones ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante, bueno, una persona que no quiere jaleo No quiere ningún tipo de problema No quiere ningún tipo de pelea De riña ¿Qué tienes que hacer de que Alguien, eso Se te acerca, empieza a molestarte Te da Y, bueno Te quiere intentar Seguir dando Y tú tienes que escoger Entre poner la otra mejilla O no Lo primero que les Recomiendo es que de que se acerque Bueno, un problema Eso, que no merezca la pena Porque hay problemas en la vida Que hay que afrontarlos Como veremos Pero, ya os digo Que, ¿qué hacer? Pues, la mejor opción es irse ¿Qué hacer si, bueno Llega y te da una bofetada? ¿Qué pasa? O te insulta, tal cual Eso, te pincha para que Comiences, eso Una pelea, por decirlo de alguna manera Pues eso Intentar irse Si te da una vez Y te quiere dar otra vez Pues, bueno Quizá la primera vez Hay que perdonar a todo el mundo Que se equivoque Y, bueno Si te ha dado una bofetada Pues Es mejor Dejarlo ahí En una bofetada Entre dos Aunque seas tú el que pierdes Por una bofetada a cero Que eso Ya era una gran pelea Que acabe con, bueno Diversas Bueno, diversos daños en los dos En los dos o en las personas Que sea Pero ya digo Que incluso Si Eso Si En el irte Te persigue Y te Vuelve a dar Pues, bueno Hay que esperar siempre A que Sea su última Bueno Su última molestia Y Te deje en paz Digamos que sea Eso Un subidón de ego En el que ve que Bueno Puede Dañarte Sin respuesta tuya Pero claro Luego hay veces Que como dicen los críos Si ya Lo que tienes es Bueno Un lobo Al lado Y tú eres una Una oveja Pues Ya sabes Cómo vas a acabar Si no te Si te portas Como una oveja Y el otro es un lobo Ya sabes Cómo vas a acabar Si Entra un león En tu casa Hambriento Ya sabes Lo que va a pasar Si no Te enfrentas a él Si no le Haces cara De verdad O sea Esto es ¿Qué queréis que os diga? No va a parar De atacar Nunca Y ya sabéis Que quizá El animal Con mayor instinto Digamos Molestador E incluso asesino Es el hombre El único Animal que hace daño Quizá otros animales Simplemente por eso Bueno O al menos uno de los animales Que hace daño Simplemente por eso Por hacer daño Por Engrandecer Supuestamente su ego Su poder Simplemente Por hacer daño Si tenemos una manzana podrida En algún sitio Evidentemente No podemos ir Dejando que Se expanda ese daño Hay que Sacar la manzana podrida De Ese cesto Porque al final Ese etileno Eso que se expande Como eso Como el daño Como la venganza Como cualquier otra cosa Pues El etileno ese Va a podrir Todas las manzanas De que En vez que ha dañado La primera Hay que sacarla Del cesto Quizá no hay que darle Una segunda oportunidad Porque sabes Que no va a parar Si la dejas Va a podrir A todas Ante todo esto Ya os digo Que Hay siempre Opciones De Al menos Intentar Por todos los medios Entrar En una batalla En la que Al final Casi nunca Nadie gana Totalmente O Pocas veces Gana Alguno Y ya os digo Es mejor Intentar por todos los medios Evitar una Lucha contra Bueno Contra un Imbécil Contra Un fanático Contra ¿Por qué? Pues Porque con ese tipo de personas Al final Si te enfrentas a ellos Pierdes Por ejemplo Si lo que quieres es Liarte a Bueno Te dan un Bofetón Y tú te quieres liar A bofetones Con un tipo de personaje De esos Al final Vas a perder Porque Él se las sabe todas Es un buscalíos Es un Se las sabe todas Incluso luego Ante las autoridades Incluso el que vas a perder Vas a ser tú Siempre hay que recurrir Primero a las autoridades Denunciar el acoso Denunciar el tema Y Sobre todo eso Evitar Que Te saque de tus casillas Pero ya digo Siempre y cuando sea Simplemente Una Molestia puntual Bueno Un rato que vas a pasar Un poco Molestado Incluso agredido Digamos En cierta manera Pero ya os digo No hay que olvidar Que hay ciertas Situaciones Que se viven en la vida Por ejemplo Si Una mujer O un hombre Es maltratado en casa Por su Compañero O compañera Evidentemente Si te está machacando Todos los días Porque ya sabéis Que hay muchos tipos De agresiones De violencia La violencia La violencia Se ejerce Desde muchos Puntos de vista Por decirlo De alguna manera Tanto Hombres como mujeres Los hay Que eso Dañan Se aprovechan Acosan Hacen daño A los que están A su alrededor Unas veces Son Eso Del mismo grupo Familiar Por decirlo De alguna manera Otras veces De fuera Pero ya os digo Lo que hay que Tener claro Ante estas situaciones Es que siempre Hay La primera opción Es Bueno Irte un poquito Eso Mordiéndote la lengua Pero evitar Un daño Que va a ser mucho mayor Ganes O pierdas Y si ya es una Situación Que se pone Insostenible Eso No aguantar Como las bofetadas La primera Y la segunda No aguantar Un día Y el segundo El primero Poner medios Ya digo Los primeros Son las autoridades Y de que Las autoridades No Llegan Porque hay muchas formas En las que Eso Los que hacen daño Saben hacer daño A expensas De Los que Eso Están Para evitar Esas cosas Pues Evidentemente Hay que defenderse Si Ya digo Si entra un león En tu casa Estáis tú y tu familia Y es hambriento Quizás Seas animalista Quizás seas defensor De los animales Incluso seas Vegano Todos en casa Pero evidentemente Si tienes La escopeta Porque te gusta Tirar al plato Al lado Y ves que el león Te va a comer Si no lo matas Tú adelante Pues eso Hay que matar al león Si Esperas que el león Ataque Desapareces Quizás si luchas Puedas sobrevivir Ya os digo La principal opción Siempre es evitarlo Pero hay veces que Con Intentar Evitar una cosa Por todos los medios De tu parte Quizás no es suficiente Ya os digo Si hay En una pareja Uno de los dos Que Lo que quiere es hacerle daño A la otra persona Quizás por quitárselo del medio O de una u otra forma Porque le molesta Ya sabéis Hay muchas historias Hay muchos puntos de vista Por los que se puede ver En eso Intereses En relaciones Tanto de hombres Como de mujeres Hay Tantas Formas En las que Eso El mayor Animal Eso Molestador Y asesino del mundo Le hace imposible O intenta hacérselo Algunas veces A sus semejantes Que Ya os digo Siempre hay acciones Para todo Y No nos vamos a dar Eso Más vueltas A todo esto Porque yo creo que La opinión es clara La verdad está ahí Y luego muchachos Pues como siempre Os digo Que Daros cuenta Que lo que Fabriquemos Entre todos Tanto Entre ese Que se le ha ido La pinza Quizás ha sido Un solo Un error Y el que Tiene que decidir Si Responder De una u otra forma Si ejercer Venganza O ejercer Eso Desaparecer O sobrevivir Depende De luego De eso De cada caso De la valoración Del suceso De la situación Que hagamos Y sobre todo Eso De la insistencia De una u otra cosa En Eso En tu vida Por decirlo De alguna manera Y bueno muchachos Como siempre os digo Yo creo que ya hemos hecho Un ratillo Y eso Que somos uno Que soy otro tú De una u otra forma